Para facilitar su derecho al voto, las personas con discapacidad tuvieron preferencia para accesar a las urnas, tal y como sucedió en la casilla instalada en la primaria Benito Juárez García de Semul, donde acudieron personas de la tercera edad, en algunos casos con ayuda de sillas de ruedas, burritos o bastones. Los funcionarios de la mesa de votación acordaron dar preferencia a las personas de la tercera edad y con algún padecimiento físico para evitar esperar su turno bajo el inclemente sol. En esa casilla en particular se inició la recesión del voto a las 8.45 horas porque los funcionarios y representantes de los partidos políticos firmaron el acuerdo de que las personas con discapacidad recibieran el apoyo de su acompañante para emitir su sufragio. Con imágenes de Víctor Toledano, Gaspar Castillo, Telenoticias.